La moda retro vuelve a ser trendy en esta temporada de primavera-verano. Los noventas vuelven, todos los que son tonos neón, los colores pastel también vienen muchísimo. Es moda básicamente para andar cómoda. Y ahorita, por ejemplo, los calores de Monterrey se prestan mucho para querer andar fresco. Los accesorios son el complemento perfecto de tu atuendo y la tendencia es muy de los noventas. Ahorita lo que viene son los accesorios para el pelo. Lo que te puedas colgar está excelente. Diademas vienen mucho de colores también vibrantes. Las cucas te las puedes poner como te gusten. Te puedes poner dos cucas al frente o te puedes jugar con muchas cucas a un lado. No nada más están las cucas de perlas que ya lo hemos visto en todos lados, sino vuelven los noventas, insisto. Puedes ponerte cucas de todos colores como antes las usábamos y te vas a ver súper fashion. Para las fans de la mezclilla, esta moda no está peleada con el clima. No, para nada. Para nada. Aparte, una chaqueta denim la puedes usar para todos lados. Siempre es conveniente tenerla en tu clóset para cuando tengas algún viajecito o refresca los calores. El calor de Monterrey también está, este... De repente medio loco la temperatura, de repente hace calor, de repente hace frío, entonces tenerla para cualquier... Obviamente de una tela ligera y ya puedes jugar tú con tus combinaciones de ropa, te la puedes poner también en la cadera. Si estas vacaciones no te quieres quedar out, estos son los cinco básicos que debes tener en tu clóset. Yo digo que unos biker shorts, que son los shorts que te comentaba hace ratito. Una t-shirt con una banda de rock o alguna letra que te guste, una frase. Algo en color neón. Accesorios para el pelo, lo que te guste, cucas, diademas, etc. Y los chonkis, los tenis chonkis, los tenis blancos, tostitos.